Mi nombre es Kenia Cuevas y actualmente dirijo Casa de las Muñecas Tiresias. En el caso de Paola yo tengo la representación de la carpeta y estoy como testiga del caso, pero también como víctima indirecta. Hace tres años, que fue el 30 de septiembre del 2016, mi compañera estaba ejerciendo el trabajo sexual. Llega un sujeto a solicitar servicios, en el cual varias compañeras no decidimos subirnos al auto, pero ella sí. Entonces avanza el carro algunos metros, le dispara, quemarropa después de haber gritado mi nombre con gritos de auxilio. Después me apunta con el arma y me dispara, pero el arma se encasquilló. Llegó la patrulla y lo agarran en fragancia. Lo agarran con el arma en la mano, con mi amiga agonizando, y él decía que no, que él no le había disparado. Lo presentan ante el Ministerio Público y en ese momento empezamos a vivir una violación de derechos humanos impresionante por parte del Ministerio Público, donde nos decían que nosotras éramos putas del esquino y que nadie nos iba a hacer caso. Llegó a la audiencia y lo primero que sale a decir el juez es que sí existe algún testigo dentro de la sala. Cuando yo alzo mi mano, el juez le pide al Ministerio Público que siguiera el protocolo y se retira de la sala. Cuando sale el juez, se acerca al Ministerio Público y me dice que me retirara de la sala, que me invitaba a retirarme de la sala porque yo podría obstruir la carpeta como testigo. Entonces eso me da otra seguridad de decir, bueno, en algún momento voy a testiguar ante el juez y con ese testimonio pues él va a quedar preso. Cuando termina la audiencia ya lo habían dejado en libertad. En el caso de Paola, el asesor jurídico nunca hizo presencia. O sea, yo nunca conocí a un asesor jurídico, nunca tuve un psicólogo al lado, siempre nomás estuve con el Ministerio Público. Yo empiezo a denunciar el caso en medios de comunicación, empiezo a hablar sobre el tema, sobre el mal proceso que llevó la Procuraduría al armar la carpeta, la inconformidad en la que nos involucra a todas las mujeres trans socialmente, que es otro aspecto en el que no estaban ni siquiera conscientes. Y expongo el rostro de este sujeto en medios. Obvio que al dejarlo en libertad hubo represarias y hasta ese momento yo todavía no tenía ningún tipo de protección, no tenía ni un acompañamiento ni jurídico, nada. Yo canalicé todo este miedo y todo este proceso psicológico a través de mi activismo, que es como yo entrego toda mi vida ya para la lucha. Llevo 25 casos de víctimas, aquí de asesinatos de personas LGBT, donde ya acompaño, donde ya he buscado los recursos. Ya llegó la recomendación, ya se me reconoce en una comisión como víctima indirecta y aún así ni una sola llamada tengo de esa recomendación. El caso de Paola no es un caso aislado. Se han generado todo el tiempo antes y después muchos asesinatos en el país. En la Ciudad de México no tenemos muchos casos que están presentes. Si se dice que la Ciudad de México es una burbuja donde no hay violencia ni violación a derechos ni nada, eso es una mentira. A todas las autoridades que puedan escuchar esto, yo sí les pido que a las víctimas se les considere con la importancia que debe tomarse este tema, que generen un acompañamiento integral, donde puedan acompañar a la víctima desde económicamente, moralmente, psicológicamente y que no las estén revictimizando ni hacerlas pasar por un proceso tan embarazoso de trámites que eso es lo que va cansando a las víctimas y va habiendo las deficiencias de la misma gestión que se hace por parte de la Procuraduría.